Quien sí le aseguró que iban a estar hasta el final fue el primer ministro del Reino del Canadá, Justin Trudeau. ¿A quién se lo dijo? Al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, que hablaron telefónicamente sobre la situación que está viviendo el país frente a Rusia. Y en ese aspecto, Trudeau le dijo que iba a estar al lado de Ucrania todo el tiempo que fuera necesario. Eso es lo que el premier canadiense le dijo a Zelensky. Además, el presidente ucraniano, por su parte, confirmó que ambos coordinaron posturas en vísperas de la cumbre de la OTAN y otros acontecimientos internacionales. En el pasado mes de abril, Canadá envió a Ucrania ocho tanques Leopard 2, que son de fabricación alemana, que meses atrás había solicitado a Zelensky a los países de la OTAN. Además, desde Canadá se han enviado vehículos blindados, misiles tierra-aire y otro tipo de municiones.